Estimados estudiantes, vamos a trabajar un tema. El tema de hoy está relacionado con la protección de hojas y libros. Está orientado básicamente a todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad, en la cual nos va a permitir realizar diferentes bloqueos. Tenemos varios niveles, unos pueden ser con contraseña, otros pueden ser sin contraseña. Vamos a mirar entonces lo que es la protección de hojas. Esta es una hoja, la que tenemos acá. Nosotros en esta hoja podemos ingresar diferentes datos, podemos escribir, podemos cambiar el color de relleno, podemos ampliar, podemos modificar, podemos hacer muchas cosas dentro de una hoja como esta. Voy a colocar un poquito más de zoom para que podamos identificar. ¿Qué pasa, estimados estudiantes? Si nosotros nos vamos, aquí estaríamos utilizando la pestaña o la opción revisar, vemos la opción que llama proteger hoja. Templo de proteger hoja, él nos pide una contraseña, en este caso no le vamos a dar contraseña y vamos a dejar todos los demás parámetros tal cual como están acá, que es como lo estándar con lo que normalmente trabajamos. Vamos a dar aceptar y si yo deseo escribir algo acá, me va a decir que no lo puedo hacer porque la hoja se encuentra protegida. Si deseo cambiar este color de relleno, miren que todas estas opciones del menú se encuentran inhabilitadas y cualquier dato o carácter que yo decida ingresar no me lo va a permitir. ¿Yo qué puedo hacer acá? Pues nuevamente entro por la opción revisar, le digo desproteger hoja y automáticamente la hoja ya queda totalmente habilitada para yo realizar todos los cambios que quiera y poder ingresar diferentes tipos de información o de datos de acuerdo como a la necesidad que tenga. La otra opción es realizar este tipo de protecciones pero con una contraseña. Igual entramos por la opción de vista, perdón, por la opción de revisar, proteger hoja. En proteger hoja le vamos a dar una contraseña, puede ser numérica, alfanumérica, utilizar caracteres especiales, también podemos utilizar mayúsculas y minúsculas. Le daríamos aceptar, vuelve y nos pide la contraseña, en este caso es 123 y ya queda protegido. Si intentamos hacer cualquier tipo de cambio automáticamente nos va a decir que no lo podemos hacer. ¿Qué hacemos? Le damos desproteger hoja pero observen lo interesante, nos pide la contraseña, le ingresamos la contraseña, le damos aceptar y después de eso ya nos permite realizar todos los cambios que nosotros queramos. Es una opción muy interesante que la podemos utilizar para realizar diferentes tipos, digamos, de procesos o actividades a la hora de realizar protecciones. También hay algo que es importante tener en cuenta acá, que supongamos que esta celda que tenemos en amarillo queremos que quede desprotegida pero todo lo demás que quede totalmente inhabilitado, que quede bloqueado. Para eso le daríamos a la celda que queremos, digamos, que desproteger. Por defecto todo está protegido. Entonces, si queremos desproteger esta celda que está en amarillo, esta es la única que podría cambiar el usuario, le daríamos clic derecho, le daríamos formato de celda y en este menú aparece una opción que se llama proteger. Y en proteger miren que por defecto está bloqueada. Le quitaríamos esta banderita bloqueada y le daríamos aceptar. Ahora sí, volvamos a proteger la hoja. Aceptar. Si nos ubicamos en cualquier parte de la hoja, miren que no permite hacer nada. Todo está totalmente bloqueado, pero si nos ubicamos en esta hoja, miren que nos permite hacer cambio. Inclusive si entramos acá a inicio, pues hay unos que si eso, por ejemplo, tienen que ver directamente con la parte del relleno que hay inhabilitados, pero el poder digitar datos numéricos dentro de esta celda queda totalmente hábil. Las demás celdas sí quedan bloqueadas. Muy bien estudiantes, vamos entonces a mirar la opción de proteger libro. Aquí se encuentra también dentro del menú revisar, nos encontramos la opción de proteger libro. Cuando hablamos de libro hablamos de toda esta estructura con estas hojas. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Si queremos cambiar el nombre de esta hoja, le damos doble clic y simplemente le colocamos, coloquémosle control. Esta es una hoja de control. Le podemos cambiar también el color a la hoja. Aquí le podemos colocar color de pestaña, le podemos colocar color rojo. Lo mismo a esta hoja también. Vamos a colocarle acá doble clic, coloquémosle datos, que se va a llamar hoja datos y le vamos a dar clic derecho y vamos a cambiarle también el color de la pestaña. Viene que pudimos realizar diferentes tipos de cambios dentro de la estructura. Si nosotros le damos acá proteger libro, también nos va a pedir una contraseña opcional. Para este caso no le vamos a colocar contraseña. Le vamos a aceptar, pero si nosotros queremos cambiar acá, dice el libro está protegido y no se puede modificar. Si le doy clic acá también, me dice que no me lo permite hacer. Clic derecho, color de la pestaña. Miren que aparece también bloqueado. Entonces desde acá yo puedo proteger ciertas estructuras para que no puedan ser cambiadas. Igual le voy a desproteger libro. Y al darles proteger libro, miren que ya puedo hacer todos los cambios que quieran. Acá ya puedo cambiar el color de la pestaña y también puedo realizar la protección del libro utilizando una contraseña. Ingresamos 1, 2, 3, repetimos la contraseña y también queda habilitado para que nosotros podamos realizar ese tipo de protecciones y que los cambios sean de alguna forma bloqueados por el usuario administrador y que ningún otro usuario pueda acceder a esta información.